Música Creo que estamos haciendo que la ciudad también venga al arte, que todavía no lo hemos podido dimensionar, pero que posiblemente en las otras generaciones se vea este impacto que realmente es muy, muy grande. Música Es chévere que traigan como el arte a todos lados. Yo siento que el arte está en todas partes y es bonito poder compartir el de uno con gente que pronto no está tan cerca a uno. Recrean y juntan a las familias, a amigos, qué bacano. Y me alegra muchísimo que el distrito genere espacios como estos. Que nos motiven al arte, que nos den una oportunidad. Música Hace como el que lo ve. Me parece fabuloso que la Alcaldía haga estos eventos. Música Compartir con la familia, con actividades lúdicas, hace que se disfrute más la vida en familia. Gracias a la Alcaldía por interpretar mis sentimientos. Música Es muy bonito que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga estos eventos y ojalá sigan promoviendo todos estos eventos que sirven para los niños, para la familia. Música Realmente reflejan lo que es Bogotá. O sea, Bogotá es una ciudad súper cultural, puedes encontrar todo tipo de gente y este espacio te fortalece más lo que es la ciudad. Música Es muy emocionante porque la gente cambia. Música Gracias por ver el video. Alcaldía de Bogotá